Música Que pasa exménecos como veis estamos en un nuevo y luminoso día Pero que es lo que pasa está entrando todo el sol y tron a través del ventanal O soy yo que emito luz, no lo se Natalia Tu que dices? Hombre poca luz no? Como que poca luz? Acaso eres una estrella? Mmm venia menos Osea estoy enterrada Es un planeta y los planetas no tienen luz propia La reflejan Pero no la tienen Reflejan la mía que sería estrella Chicos hablando de estrellas y planetas Sabéis cuando es por la noche y tal Sabéis como diferenciar lo que es una estrella de un planeta? Lo sabéis? Lo sabéis? Lo sabéis? Fijaos en una cosa muy curiosa Cuando estéis en un cielo nocturno Fijaos en las estrellas Fijaos en los puntitos de luz Y sucederán dos cosas La primera de todas Es que el punto de luz Es como intermitente Como que parpadea un poquito Osea hay como un ligero movimiento Eso es una estrella Pero 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 Los planetas No hacen ese como destello Tienen una luminosidad fija Así que chicos Ya sabéis Natalia que haces? Que que? Te he intentado tirar el móvil Pero no he podido Eh pues eso Que que Mira nunca te acostarás sin aprender algo nuevo Y si queréis aprender más cosas Pues por supuesto tenéis el libro Eh ya que estamos a ver Ya que estamos hablando del espacio Pues Maitalia en el espacio Hacía tiempo que no hacía spam O eso creo Que que haces? Estás ahí todo feliz Que que Eh por cierto Natalia Eh vamos a hablar tú y yo De que? A que hora A que hora quedamos? A la hora de siempre No Es que chicos Aquí Natalia lleva No Lleva No 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 Déjame hablar Natalia lleva Como un mes O más Llegando 15 o 20 minutos tarde O sea Lleva un par de días En el que Estoy aquí en el estudio Sentado Sin hacer nada En plan de ya he colocado todo He subido las persianas He puesto el aire acondicionado Tal Y Ella no aparece No se digna a aparecer Por qué? Porque se levanta Muy tarde Mentira O sea Quedamos a las 11 menos 4 Para grabar Y Natalia se levanta A la increíble hora O sea Ojo Fijaos Eh os voy a decir La hora a la que se levanta La que se ha levantado hoy Y a la que se levantó ayer No Porque yo según me levanto No me pongo en el bol Hemos Hemos quedado para grabar A las 11 menos cuarto Y se ha levantado A las 10 y 7 de la mañana Es mentira Vamos a ver Tú Según te despiertas Abre los ojos Te puedes a mirar el móvil Corriendo de contestar Pues no Te levantas tranquilamente Te lavas la cara De esas lunas ¿A qué hora te has levantado? De esas duchas Muchas cosas No sé Y ayer Se levantó a las 10 y 20 Sí Por lo menos Eh Natalia vamos a ver O sea Es que lo peor de todo Lo peor de todo Lo peor de todo Es que Ya la conocemos todo el mundo Es que incluso cuando Hemos ido a shows Que llegaba tarde Eras tú siempre Cuando hemos ido a shows Cuando hemos ido A hacer cosas con gente Que nos hemos tenido que quedar A dormir y tal Ella Negocia Negocia Con la gente Para llegar tarde Ni siquiera Ni siquiera Baja a desayunar Para dormir más Así que ahora Imaginaos Con alguien Con quien tiene confianza Así bajaría ¿Qué vamos a grabar hoy? Vamos a grabar muchas cosas muy chulas Eh, vale Pero ¿Qué vamos a grabar hoy? Trucos con el smartphone ¿Sí? ¿Con el smartphone? ¿Cuál es el smartphone? El mar de los móviles A ver, exmanecos A ver, a ver Lo primero Que a gustito se está De aquí Con el airecito Sí, con el airecito Porque yo en mi casa no lo tengo Y hace una ola de calor terrible Aquí en Madrid Y yo me derrito Me derrito en casa Eh, eh, eh Eso no es a lo que iba Un par de cositas Se nos ha olvidado terminar el vlog Y claro Yo ya estaba aquí Yendo a mi casa Son las tres y pico Tengo que preparar la comidita Etcétera Y me dicen a Antonio Oye Me te pecado De verano No, es que No, mi hija es de verano Quiero hacerlo O sea, me dicen No, que me he traído ropa He traído un montón de ropa Pero es que es una toda Y claro Yo tengo que llevar al perro al veterinario O sea, tengo para empezar Tengo que hacer la comida Tengo que comer Que eso es lo importante Porque ella ya ha comido Tengo que llevar al perro al veterinario Tengo que ir al gym Que estoy yendo al gym Yo también ¿Sí? Bueno, no fui Y me quedé en casa Pero hice en casa a pesas ¿No ibas a hacer yoga? Sí, pero no me dio tiempo Porque quedamos muy tarde de grabar Pero si Si dijiste que ibas a ir el lunes Ya, pero tampoco me dio tiempo Es que hay mucho trabajo estos días El caso Que me ha obligado O sea No es que eres venido Oye, vamos, vete No, no, no Me ha obligado A venir aquí al estudio A las tres y media de la tarde A hacer un haul de verano Todo esto tengo, todo Un haul de verano Haul de verano ¿Cómo se dice? Summer haul No sé Pero si tú no eres una blogger de moda ¿Tú por qué haces estas cosas? Voy a preguntarle a Google ¿Cómo se dice? A ver ¿Cómo se dice haul de verano? No se dice No se dice No se dice Bueno, a ver ¿Qué vas a empezar? ¿Por esto que traes puesto? Pero esto ya lo enseñaste el otro día No, esto no Esto ya lo habéis visto Traigo otras cosas Si quieres Vestido O pantalón con cosa Pantalón con cosa Venga Me gustan las sorpresas Sí, hombre O sea Que me estás diciendo Que me vaya yo Vete tú Si quieres Vete tú y entras A ver, a ver A ver Que Natalia ya está lista ¿Qué nos aparecerá por esa puerta? Ojo ¿Te gusta o no? Sí ¿Sí o no? Pero Se lleva mucho el estampado este de leopardo Últimamente Que es verdad No te gusta, ¿no? A ver A ver Lo que no sé Es si pega La parte de arriba Con el pantalón De un color tan parecido Sería mejor con un vaquero, ¿no? No me termina de convencer A ver Echate el pelo para atrás Precioso, por favor No sé Que pongan abajo en los comentarios Si les gusta ¿Vale? El leopardo El leopardo outfit Espera, espera, espera Haz como unos movimientos así Para poner como a cámara rápida Con musiquita Plan Así como posando Venga, venga Sí, venga Pero posa Yo que sé Da la vuelta En plan de Ahí, ahí Esa Bueno, me muero también Sí, sí Porque te la No te lo han vencido, ¿no? Tengo otra cosa Que no te va a convencer Pero es preciosa Ahí va de nuevo Esta vez no me ha dicho Si se ha puesto ropa normal O vestidos O sea, bueno Los vestidos también son normales Pero me habéis entendido No, camisa, pantalón o vestido ¿Qué se habrá puesto? Eh, Natalia ¿Cómo? ¿Cómo que se viene? ¿La has preparado? Eh, no lo sé Muy impactante A ver, venga Mucho, mucho Impactante Muy bien Eh... ¡Tachán! A ver ¿Es precioso o no? ¿Es original? ¿Es original? ¿O no? O sea, me parece Me parece bonito ¿Te ha gustado? ¿O no lo puedo creer? O sea, me parece Uy, uy, va O sea, ¿es tú te gustas? ¡Ah! ¿Es una señal? ¿Maitalia en el espacio? Eso es porque soy una estrella No, ¿te gusta o no? Que sí, que sí O sea, parece como Como medio Dama de honor O sea, como vestido de boda Es que tiene por dentro Como una camiseta interior Y esa tú te la regulas No, pero que está bonita Bonito Pero es que aquí a veces Da un poco de calor Ya, o sea, parece como Como para Algo más arreglaete, ¿no? Bueno, sí Vas a ir de noche Con unas sandalias Está muy bien Que por cierto También he traído Ay, Dios mío No, no, espera, espera, espera Espera, no te vayas El baile, el baile El baile es la vergüenza El baile es la vergüenza Ahí, ahí, ahí La voltereta de Abibisbal ¿Ya? Sí, venga ¿Pero ese baile para qué es? ¿Qué vas a hacer con él? Bueno, ya lo verás ¿Cámara rápida o no? No, ya lo verás Después de media hora Ya se ha cambiado por fin Que es lo que No, no, así te tardan unos segundos ¿Qué? Te tardan unos segundos Mira Tcham ¿Esta de momento? Sí ¿Es la que más me gusta? Sí Es que es más sencillita Sí, pero a veces lo sencillo es mejor Esta me encanta Porque es que es súper fresquita De verdad O sea Es tan ligera ¿Es una sandía? ¿Qué? Porque has dicho es súper fresquita Las sandías son fresquitas, ¿no? Hay muchas cosas fresquitas Es cuando se come Si se pudiera comer Me lo comería Pero no, mira Y hago así Y como que entra aire, ¿sabes? O sea Entra aire por los poros Y puedo respirar Hay otras Que te huelen los sobacos Si necesitas que haya tránsito Claro, mira ¿Ves? Está abierto Entonces yo hago así Y ya estaría ¿Qué te parece? Y como tiene agujeritos Pues el aire entra y sale Ah, que tiene agujeros Hace corriente A ver No lo había visto Es que no llevo las gafas puestas Y como de lejos no veo No, pues de cerca no me gusta En serio De verdad Es la mejor camiseta ever No Mejor para el verano O sea Pensaba Pensaba que era lisa Pensaba que era lisa Y me había gustado Pero Es lisa Pero tiene agujeros Para que respire Pero ahora al acercarme Este estampado No me convence ¿Pero qué estampado Si no hay nada? Son agujeros Natalia No Agujeros para el sudor Hazme caso No Te vendría bien Que no, que no A ver Venga Sal Por fin 15 minutos Aquí esperando Que me ha dado tiempo A echarme una siesta Vamos Que se viene lo bueno ahora ¿Qué está diciendo? Uy No me he dado cuenta De que ahí está Platón A ver Que toca vestido Ojo Ojo piojo Ya llega el monstruo El monstruo del vestido ¿Qué? Que no lo has estrenado todavía ¿No lo has estrenado? Lo vas a estrenar aquí Para todos los ex maníacos Lo vas a estrenar aquí Para todos A ver A ver A ver Tachian ¿Te ha gustado o no? Es muy bonita Es un vestido veraniego Es que ¿Sabe lo que me pasa con el vestido? Las sandalias son bonitas A ver Acércate Preciosas A ver A ver A ver O sea ¿Sabes lo que me pasa? Son muy cómodas Que Es que Aquí no hay playa Pero los vestidos No son solamente para ir a la playa Ya Pero que es un vestido playero O sea Es como para pasearte A las 8 de la tarde O sea Ojo, ojo Mira, mira Céntrate en la escena ¿Vale? O sea 9-10 de la noche Atardeciendo Andando con los pies descalzos Por la orilla Dándote el agua en los pies Mientras caminas Con las sandalias en la mano Y ese vestido ¿Y solamente vale para esta escena? Solo No hay más No No puedo llevarlo por la calle Un día de verano En Madrid ¡No! Pues es precioso Es muy bonito Que me falta estar más morena Para que me quede bien Pero está guay, ¿no? Es que te falta llegar a mi moreno Vamos, bailesito Ay, sí Baila, baila Baila, baila, baila ¡Ole! ¡Ole! ¡Alza! ¡Baconeo! ¡Ole! Los vecinos, tú Que están en la siesta ¿Qué me tienes preparado ahora? A ver ¿Otra escena de película? ¿O cuál? El último vestido de todos ¿Estrenado o sin estrenar? Solo he estrenado una vez ¡Ah! Es precioso A ver, a ver Y... ¡Qué pasión! No es bonito ¿A que es muy bonito? Me gusta más que el rojo Pues es que acabo de comer Y me haces de triponcia Pero si me pongo por la mañana Según me levanto Está perfecto, ¿sabes? ¿Me gusta o no? Quizás demasiado formal O sea, me gusta ¿Formal? Sí A ver si este es más arenado Este no es para ir a la playa No, ese no es para la playa Este es para por la noche Con este no podrás pasear en la playa Con las sandalias en la mano Mientras ves el atardecer No podré, no se puede Pero para ir por la tarde a cenar Bueno, por la noche más bien a cenar Sí O para ir a comer A un lugar ahí se levanten Sí, no, no Este sí A ver, falta el baile El baile es la vergüenza El baile es la vergüenza Riva, pero bueno Y tengo un problema, Baira Mira, te voy a enseñar Uno solo Uno Tú tienes muchos problemas A ver, ¿qué pasa? Me había traído el otro día Este pantalón Que me lo compré Ajá Pero claro Es que no sé cómo ponérmelo Tengo un problema O sea, mira Yo me lo pongo, ¿vale? Me queda bien Pero esto Esto ¿Cómo lo pongo? Porque si le hago aquí Un nudo Tú mira todo lo que sobresale Es que no queda bien Y si le hago un lazo También queda con mucho volumen Entonces no quedan bien Las camisetas que te pongas encima ¿Con qué lo combino? Natalia, pero porque Eso será de los que Te pones la camiseta por dentro Una camiseta blanca lisa ¿Y solo puedo ponerme eso Con este pantalón? Puede ser, es probable Voy a cacar, ¿no? Es que quiero ponérmelo con cosas Pero nunca me lo pongo Porque nunca hay esas cosas Que quedan bien O sea, que tú crees que Una de tirantes blanca lisa ¿Queda bien? Sí Vale, pues lo probaréis O sea, si esos eran De los que van hasta la cintura ¿No? Hasta la parte de arriba Sí, son más bien altos Es que encima son como muy anchos Ah, pues sí, sí, sí No, no Estos son de camiseta por dentro Vale, si alguien más Tiene una idea De con qué combinar Este pantalón Con estas cosas aquí Que lo diga en los comentarios Que lo estaré leyendo Y hasta aquí mi haul de verano ¿Te ha gustado? Bueno, está bien ¿Quieres que yo haga uno? Sí, si tienes vestidos Si no tienes vestidos, no Tengo vestidos Así que nada chicos Espero de la corazón Que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis Si queréis que haga el haul Dale un buen me gusta ¿Hall? Un haul Y nos vemos en el próximo Bueno, si se ha gustado Lo que tienen que hacer ¿Cómo, cómo? Si les ha gustado Ah, sí Hace muy me gusta Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!